Crecer significa renunciar a los sueños megalomaníacos más caros de nuestra infancia. Crecer significa que estos sueños no pueden ser realizados. Crecer significa adquirir la inteligencia y las capacidades para conseguir lo que deseamos dentro de los límites establecidos por la realidad. Una realidad hecha de poderes disminuidos, de libertades limitadas y en lo que concierne a las personas que amamos y de relaciones imperfectas. Se trata de una realidad construida, en parte, por nuestra aceptación de las pérdidas necesarias. Y sin embargo, a pesar de que rechazamos nuestros deseos irrealizables, estos tienen una manera solapada de ejercer su presión sobre nosotros. ¿Cómo? En forma de síntomas, errores, accidentes y lapsus de memoria En forma de lapsus linguae y de escritura Por ejemplo, querido muerto, quiero decir, padre En forma de accidentes, porque es evidente que no salpicaría Que no, sí Que no salpicaríamos el blanco vestido de nuestra enemiga deliberadamente Eso estaría mal visto Y en forma de sueños Tanto durante el día como por la noche Aún siendo adultos, los deseos prohibidos Los deseos imposibles Siguen pugnando por encontrar Una satisfacción Es verdad que nuestros sueños, estando despiertos Y nuestras fantasías Constituyen una manera de satisfacerlos En nuestras fantasías siempre se pueden realizar los deseos Estas ilusiones conscientes expresarán las cambiantes preocupaciones de nuestra vida cotidiana Pero también estarán siempre relacionadas con tempranos anhelos inconscientes y no reconocidos Las fantasías pueden proporcionarnos la solución mágica El final del cuento de hadas En la fantasía podemos hacer lo que queremos Es agradable ver cómo desfilan por nuestra conciencia Los actores favoritos de siempre Pero estas no son las únicas imágenes Nuestras fantasías también incubren en la creación de glorias impensadas De sexo, de salas de exhibición reservada y asesinatos sangrientos Y muchos de nosotros Al rechazar las imágenes de estos deseos vergonzosos Nos sentiremos culpables y avergonzados Tendremos miedo de nuestras propias fantasías Evelyn Habla molesta y avergonzada De lo que los psicoanalistas ven como una fantasía normal Ella muere Se celebra el funeral Y todos los bancos de la iglesia están repletos de gente Y, uno tras otro Todos esos miles de hombres y mujeres Con cuyas vidas he estado en contacto Suben al altar Para hablarle a la multitud reunida Acerca de los admirables favores que les ha hecho Un ser humano tan bueno Una persona tan generosa Cuán agradecidos estamos todos Ahora bien A lo largo de su vida Evelyn Ha hecho muchos favores admirables a muchas personas Su vida, de hecho, es merecedora de sus fantasías Y sin embargo Siente una profunda vergüenza Porque ella dice Revela abiertamente cuántas ganas tengo De que se me reconozca esto Y se me preste atención Las fantasías sexuales también pueden revelar deseos Que susciten vergüenza Y sentimiento de culpa Pensemos en Helen, por ejemplo Una mujer casada y bastante feliz Que ha imaginado toda una trama en la que aparece Ted Protagonista de una inocente invitación al cine Mientras su marido está fuera de la ciudad Y que termina no tan inocentemente en su colchón de agua Y ella se pregunta ¿Acaso se trata de un adulterio espiritual? ¿Acaso es una manera de pensar para una joven casada? ¿Y cuán retorcida puedo ser? Supongamos que en el colchón de agua Está Ted y su compañera de piso O Ted y su hermana O Ted y tres más, qué sé yo Realmente, ¿dónde está el límite? De lo que nos está permitido en la fantasía Muchos de los que reconocen sus extravagantes fantasías sexuales Pueden estremecerse ante sus fantasías de hostilidad Como si les fueran ajenas En ellas, la brillante mujer que envidiaban Es reprobada en sus exámenes de derecho O su arrogante y adinerado cuñado quiebra Y la coqueta de la vecina cae enferma con viruela Y todos aquellos que estas personas temen, envidian Que los amenazan y los hacen sentirse inferiores o los irritan Sufren su castigo La mujer de un marido infiel Lo hizo enfermar en su fantasía Con un prolongado caso de tuberculosis Para sacarlo de circulación Y dice Nada mortal Sin embargo, a pesar de que es difícil hacer Admitir a los otros O a nosotros mismos Nuestras fantasías hostiles A menudo Estas suelen incluir Algunos ribetes mortales Consideremos el caso de la amable Amanda Una persona autoexcluyente y rehace a competir Cuando alguien la irrita Ella le desea la muerte Nunca se queja ni se hace valer Pero dentro de su cabeza Hay una corporación de asesinos que viven ahí Y sus imágenes de venganza Son bastante duraderas E inmisericordias Consideremos el caso de Harry Que cada vez que se siente acosado por su esposa Se recrea con la placentera fantasía De lo agradable que sería su vida Si la próxima vez que su esposa tuviera que volar El avión sufriera un accidente Y consideremos una simpática mujer como yo Dice la autora, ¿no? Cuando aquel año Un pequeño matón de 12 años Se peleó con uno de mis hijos Y yo lo envié De la escuela a su casa muy afligido En muchas ocasiones Debo confesar He solucionado el problema de los matones Pensando en empujarlos Debajo de un camión Si las fantasías de las ambiciones Hacen sonrojar a algunas personas Y las fantasías sexuales Provocan la misma reacción Además de la culpabilidad Las fantasías violentas y asesinas También pueden provocar Vergüenza, culpabilidad y temor Este temor tiene que ver Con lo que los analistas llaman Pensamiento mágico Es decir La idea de que podemos controlar Mentalmente los acontecimientos La creencia de que en ciertas tribus primitivas Se manifiesta en la práctica De enterrar alfileres en los muñecos Del vudú, ¿vieron que leo? Y en los tiempos modernos En la práctica de enviar Malas ondas Ideas que muchas personas Cultas Consideran vergonzosas Cuando las descubren En ellas mismas La idea de que los pensamientos Realmente pueden hacer daño Y que pueden llegar a matar Hoy en día con la nueva era Esto funciona así Díganme que no Es así Por eso yo a veces Hago estas charlas para que Digamos, ponerle otro tipo de onda A la espiritualidad Porque es que hay una cosa Por ahí ¿No? A mí me lo han dicho Silvina Tenés la mente muy fuerte Para un poco Yo Yo tuve momentos de mi historia Que les juro Yo quería sacarme la cabeza De mi cuerpo O sea, como que Sacarla Porque decía Ay ¿Por qué Por ejemplo Leo un libro Y lo puedo entender Y otro no Y me sentía culpable Era terrible Yo les digo Si uno Se cree todo lo que Los demás le dicen Es que Nuestra vida Se transforma En una cosa No Vos deberías sentir más Lo que a vos Te está pasando Y así Bueno A eso que nos dicen Los aparentes Y demás Que nos ponemos ahí Súmenle El internet El youtube Que tenés el facilitador Juan Pepe Que te dice Sí Tócate este punto Pensá en Pepe Y vas a ver Que Pepe aparece acá Capaz que de Pura casualidad Pepe aparece Y vos dices ¡Ay! Me funcionó Ay Yo fui a la vidente Esta que me dijo Que iba a pasar Y no pasa nada Imagínense En la vida loca Que vivimos No Esta es peor Que la canción Del Ricky Martin De Vive la vida loca Es que Paremos un poco Por favor Escuchen esto Por eso yo les quería Comentar este vídeo Porque está muy bueno Pero a veces Lo que está muy bueno Es como que la gente No No le gusta A mí no me cuentes Esas cosas No, 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 no A mí déjame Con lo que yo creo Que yo estoy bien Nos lo decimos Yo también me lo digo No se van a creer Que usted es solo Y hacemos cada cosa Yo echo de todo Bien Cuando dejo de hacer Es cuando me va mejor Bien Conozco a una mujer Muy agradable Y en su sano juicio Que vivió una época Terrible con su madre Ahí también se parece a mí No sé por qué Todas las cosas Me hacen como sentirme Que se parecen a mi historia Y la relación Se había convertido En una fuente De irritación Y amargura Sí Yo he llegado a sentir Qué desgracia Me decía Era como un monólogo Interno Que mantenía Qué desgracia Mi vida Qué desgracia Bueno Se peleaba con ella Todos los días Y un día Que iba a visitarla Sus fantasías Le hicieron imaginar Que su madre Haber sufrido Un ataque al corazón Del que Habría de morir Bien Al llegar A su calle A su calle Debe ser A la calle De la madre Donde vivía la madre Que ve La mujer Una ambulancia ¿No? Se detiene justo En el edificio Donde vivía la madre Ella estaba Totalmente Convencida ¿No? Y le cuenta A la Autora del libro Que es terapeuta ¿No? Le dice Cuando vi la ambulancia ¿No? Pensé Que le había Provocado Un ataque Cardíaco A mi madre O sea que yo Con mi pensamiento Y debo confesar Que una parte De mí Aún cree ¿No? De una manera Algo insensata Que mi magia Mental Había Errado su blanco Y en lugar De mi madre Había caído Sobre Otra anciana Que se ve Que la ambulancia Era para otra Bien Antes de que De que nos riamos Dice Caluta Porque esto es para reírse Hay que reírse un poco Réanse Porque es cierto Yo también Yo tuve muchas fantasías Así Que me levanto Y digo Ay Quizás Viene la señora Viene la señora Que cuida a mi madre Y me dice Tu madre estaba muerta Es que se me cruza Hay que ser honestos Te vienen esas cosas Porque es como que uno Cree que con el pensamiento Pero después Te sentís culpable Porque si realmente pasa Decís La maté yo Oh Soy una asesina mental Somos mentales Ya no somos ni seriales Somos mentales Asesinos mentales Bueno Fíjense Resulta ¿No? Antes de que el lector Sonría Entretenido Con estas tonterías Supersticiosas De mi amiga Quizás debería Preguntarse Lo siguiente Si tuviera que jurarme Por la vida De mis hijos Que algo dicho Por él Era verdad Cuando en realidad Era una mentira Podría realmente Ir tan lejos Como para jurarlo Sé que yo No podría El creer En la realización De los deseos Es la omnipotencia De nuestros pensamientos O en los poderes Secretos Y dañinos Que nuestros pensamientos Poseen Y pertenece A una etapa Por la cual Todos pasamos Y que muy pocos Llegamos a superarla Del todo Cuando hay una dosis Suficiente De culpabilidad A propósito A propósito de algún Que uno puede matar Que uno puede matar Una persona Con el puro deseo Estos juicios Pueden suscitar En nosotros El temor De nuestras propias Fantasías O sea Como que tenemos Miedo De las mismas Fantasías Mentales Que tenemos Pero Pero inclusive Cuando no tenemos El poder De la fantasía Podemos Tenerle miedo A su significado Y horrorizarnos Ante las visiones Fugaces De nuestra furia Nuestro erotismo Y nuestra Megalomanía ¿Representan Acaso Nuestra verdadera Realidad? ¿Dicen Verdaderamente Lo que somos? Al responder A mi pregunta Un psicoanalista Contó Esta preciosa Historia Había una vez En un antiguo reino Un hombre Muy santo Si yo me encuentro Muy seguido Con gente santa Yo digo ¿Cómo será Que ellos se creen Que son tan Yo no Yo esas cosas No tengo Es como si yo dijera No Yo esas cosas No tengo Por ejemplo Las lolas Dije No Yo soy mujer Pero esas cosas No tengo Es que las tienes No Yo esos pensamientos No tengo No, no Yo esas cosas No hago No, no, no Yo soy Cuasi perfecta Así Bueno De eso hay Un montón Un montón Si No No es muy bueno eso No, no Yo les digo Que no es muy bueno El Jung También lo dice El Carl Jung No Los que Estudian Este asunto Cómo funciona La psique Te dicen Que cuando vos Te crees Que sos muy bueno Algo malo Está pasando Así que Mejor Es que A ver Somos humanos Si estamos acá En este mundo Es por algo No vamos a estar ¿Para qué? A ver ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estar acá? Si no es para aprender Y ya fuéramos perfectos Estaríamos en el cielo Eso siempre me lo pregunto Bien Resulta Que en el antiguo reino Vivía el hombre Muy santo Era muy conocido Por su generosidad De corazón Y muchas obras buenas Que había realizado El gobernante De aquel reino Que estimaba Al hombre santo Le encargó A un gran artista Que pintara un retrato El retrato del hombre santo Con motivo De un banquete ceremonial El artista Presentó el cuadro Al rey Pero cuando Al sol de las trompetas No, no, no Las trompetas Cuando iba a presentar El cuadro, ¿no? El lienzo Fue descubierto ¿Vieron cómo se hace Toda la ceremonia así? El rey Se apartó asombrado ¡Oh! Dijo el rey Al ver Que el rostro Del cuadro O sea El rostro del hombre santo Era Brutal Cruel Y retrataba A un Depravado ¡Oh! ¡Oh! Dijo el rey Esto es un escándalo Dispuesto a pedir La cabeza Del artista Tráiganme la cabeza De ese desgraciado Que me pintó Al santo así ¡No! Mi señor Dijo el hombre santo El retrato Es verdadero Y luego explicó Ante ti Está el retrato Del hombre Contra el cual Yo He luchado Toda mi vida Fíjense En el santo Lo reconoció Lo que este analista Está diciendo Al contar esto Es que todos nosotros Inclusive el más santo Experimentamos impulsos Contra los cuales luchamos Todos los días Y si bien Esta parte ¿No? Esta lucha Se desarrolla Fuera de nuestra Conciencia Existen otros Impulsos Y deseos A veces Formulados A manera De esas Viñetas ¿Vieron? De las historietas Que se llaman Nuestras fantasías Que nos vuelven Dolorosamente Conscientes De la persona Que tratamos De no ser Aquella persona Primitiva Exigente Amoral Infantil Que a veces Encontramos En nuestras Propias fantasías Los psicoanalistas Señalan Que la palabra Crucial En el párrafo Precedente Es Contenida Las fantasías Están Contenidas No se trata Verdaderamente De un paso Al acto Y reconocer A nosotros mismos Nuestro yo Primitivo No significa Convertirnos En nuestro yo Primitivo Puesto que Las fantasías Solo Tienden A expresar Aquello Que en la vida Real Hemos Transformado Y Domado Un poco Nos pasiguamos Como el caballo También señalan Que Nos agrade O no En realidad Cualquier cosa Interviene En nuestras Fantasías Lo cual No significa Que no Debamos sentir Ningún tipo De inquietud A propósito De ellas Por ejemplo Dicen Si nuestras Fantasías Son Constantemente Violentas Y crueles O si nuestras Fantasías Sexuales No coinciden Para nada Con nuestra Vida Sexual Quizás Deberíamos Tratar De aprender Algo Acerca De nuestros Sentimientos Violentos O de nuestros Problemas Sexuales Y también Dicen Que si Nuestras Fantasías Constituyen Un sustituto Total De la Vida Si en Realidad No hay Ni trabajo Ni amor Si solo Hay fantasía Quizás Debamos Entender Por qué Estamos Viviendo En nuestra Mente En lugar De vivir En el Mundo Mundo